¿Qué ocurre cuando mezclas cuatro de los genes más poderosos del mundo canino? La inteligencia y lealtad del pastor alemán, el corazón del gran danés, el instinto protector del Doberman y la fuerza bruta del Rottweiler. El resultado es el increíble Lai Song Hong o también conocido como el perro rojo chino. Con impresionantes 79 centímetros a la cruz y 50 kilogramos de pura potencia, las lejanas tierras del dragón regalaron al mundo a un perro grande, fuerte, protector e inteligente que generación tras generación han intentado desarrollar a una raza que por sus destacadas cualidades se ha incorporado con suma facilidad a los cuerpos policíacos y milicia en China. Una raza con pretensiones muy ambiciosas. Es un perro sumamente protector con su familia, herencia del pastor alemán y Doberman, un perro de gran tamaño y gran corazón, herencia del gran danés y una fuerte presión de mordida, herencia del Rottweiler. El perro rojo chino es un perro de guardia, tiene un temperamento desconfiado y protector, pero muy amoroso con los suyos, a quienes considera su familia. Se trata de perros inteligentes, activos, atléticos, protectores y a mi parecer muy bellos y no aptos para personas principiantes. ¿Conocías al increíble perro rojo chino? Pues ya lo sabes.